El personero municipal se refirió al proceso que se lleva actualmente con relación a la acción popular interpuesta por la planta de tratamiento de aguas residuales. Esta acción popular fue presentada a raíz de las afectaciones que esta planta ha provocado en las comunidades cercanas. Queremos contarle a la comunidad que, como es bien sabido, la personería municipal presentó acción popular ante juzgados administrativos de la ciudad de Medellín con respecto a la planta de tratamiento de aguas residuales que se puso en funcionamiento en nuestro municipio y le correspondió al juzgado 15 administrativo de la ciudad de Medellín. El juzgado 15 administrativo de la ciudad de Medellín, en vista de que se había demandado también a la corporación autónoma regional Cornare, decidió darle traslado de esta acción popular al tribunal administrativo de oralidad de la ciudad de Medellín. En este momento el proceso se encuentra a despacho del magistrado para decidir sobre la medida cautelar que pidió la personería y la cual era que se suspendiera el funcionamiento de esta planta de tratamiento hasta tanto se le hicieran todos los correctivos o, si era procedente, buscar la forma de trasladarla hacia otro sitio. Estamos esperando que ojalá en el transcurso de la semana ya salga una decisión con respecto a la planta de tratamiento y más concretamente a lo que tiene que ver con la medida cautelar que solicitamos. Se notificó ya a las partes, al municipio, a Cornare, se notificó también de la demanda a la empresa de servicios públicos del municipio de Sonzón, pero como todos lo sabemos, pues tendrán que tomar una determinación con respecto a la medida cautelar y de allí continuar con el procedimiento normal. Debido a que la planta ha permanecido en funcionamiento, la problemática continuaría presentándose. La comunidad sigue manifestando su inconformidad por los malos olores, por los zancudos, por los mosquitos, por toda esa incomodidad que ha generado la planta de tratamiento, pero la personería ha estado pendiente, lógicamente, de que se tome la decisión de la medida cautelar hasta el momento, pues no tenemos otra alternativa que esperar en lo que tiene que ver con la decisión que tenga que tomar el Tribunal Administrativo de Antioquia. El director de Cornare, hoy, precisamente, estoy hablando con el director de Cornare, con el doctor Carlos Mario, y me dijo que estaban en ese proceso de corregir todas las fallas que se presentaron en el momento de poner a funcionamiento la planta, pero, como dije antes, la comunidad continúa con esa inconformidad, continúa con malos olores, continúa con la proliferación de mosquitos y, lógicamente, pues, formulando quejas por el funcionamiento que aún se presenta de la planta de tratamiento.